... Un hermoso día de campo, estamos pasando aquí en la zona de Fraga, en el centro de la provincia de San Luis, y ahora les quiero presentar a Gustavo Sinclair, hombre de la ganadería, de cabañas, y por eso me da muchísimo placer conversar contigo, Gustavo, después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir. Estoy muy agradecido por tu visita y agradecido a la empresa que me ha dado la oportunidad de estar acá, trabajando con este nuevo comienzo, con esta idea de hacer una cabaña de Berdinangus. Si bien mi experiencia siempre fue en la cabaña, estuve en Hereford y ahora estoy acá. Me siento muy contento, muy orgulloso de estar acá participando, porque realmente es una empresa que, a margen de todo lo que dicen, le da prioridad a la parte humana, y eso a mí me parece que es muy importante. Y con respecto a la ganadería, estamos con muchas ganas de que empiece el día tan deseado que es el primer remate de esta cabaña, ¿no es cierto? Querés mostrar un poco lo que se ha hecho, ¿no? Claro, que es en el mes de octubre. Y bueno, ahí estamos con la idea de presentar 60 toros, 60 toros controlados, y 260 vaquillonas, entre preñadas y algunas sin servicio, ¿no? Todo Berdinangus negro y algo de colorado. El fin es un poco de la hacienda que estamos preparando y estamos haciendo, siempre es comercial y buscamos fenotípicamente, como dijo Alejandro, un fren moderado. Buscamos la idea de que sean carniceros, que sean funcionales, ¿no? Esa es la palabra, que sean funcionales. Esa es la idea y es el propósito que estamos encarando. Y bueno, vamos a ver si resulta. Creo que sí, tengo muchas ganas que esto vaya para bien, por la empresa y por todo, ¿no? Acá de fondo la idea es hacer toros con un perfil muy carnicero, con mucha aptitud carnicera, pesos altos al destete, sin descuidar nunca la facilidad de parto y los pesos al nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, precocidad en el desarrollo, bajo peso al nacer, y también veo que es un tipo de toro que digamos que no excede un frame 5, ¿puede ser, Alejandro? Correcto, sí, sí. Nunca yéndonos de los frames moderados, porque bueno, estamos en una zona que realmente es una zona que genera, nos presenta un gran desafío como zona, pero también una gran oportunidad, ¿no? Buscamos toros con mucha profundidad, mucha aptitud carnicera, pero nunca yéndonos en el tamaño, ¿no? Que hacer algo bien funcional para la zona, ¿no? Toros que caminen, justamente nosotros apuntamos mucho el tipo de toro también a un campo de cría que nosotros tenemos acá en la zona, en una zona ya un poquito más complicada, que va un poquito más al oeste y al sur de la provincia. Estamos hablando de Bisla y así es, ya casi provincia de Mendoza. Correcto, sí, el establecimiento San Bernardo es un campo de cría, un rodeo comercial que nosotros tenemos para hacer novillos. Nosotros estamos iniciándonos, si bien hace unos 7, 8 años que estamos trabajando, tenemos mucho para mejorar y sobre todo buscando uniformidad, ¿no? Y buscando ese biotipo que es el que realmente nos interesa. Alejandro, por otra parte, ustedes han visto que para hacer carne, porque en definitiva, si lo pensamos, todo esto termina en un bife, y ese bife tiene que tener ese toque de feedlot, porque ya la gente se acostumbró a ese sabor de la carne, ¿no? Ustedes son especialistas en esto y ya has visto cuál es la res que mejor rinde. Allí seguramente el feedlot, la mayoría de esta genética termina yendo. Sí, 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 la verdad que es una gran ventaja. Es la suerte de un banco de pruebas. Exactamente, así como yo siempre digo de que San Bernardo, nuestro campo de cría nos sirve como vidriera para mostrar el desempeño que pueden tener nuestros toros ahí. También el feedlot, sí, sí, Servif tiene, estamos en la actividad de engorda corral ya hace varios años y nos sirve para evaluar aptitud carnicera realmente, ¿no? Blandura de engorde, que es lo que hoy todo el mundo busca, no solamente rendimiento, sino ganancia de peso y eficiencia de conversión, ¿no? Sí, sí, Servif es una empresa que es muy pujante en la zona, muy innovadora, y sigue apostando, como vos decís, sigue apostando. Estamos lamentablemente en un país que en el corto periodo de 10 años suceden muchas cosas, altibajos, no solamente en precios, pero sí, sí, Servif es una empresa que en ese sentido el rumbo nunca lo ha perdido y bueno, como se muestra acá, ¿no? Dar valor agregado a la empresa, mejorar la genética de sus rodeos, sí, sí, yo estoy muy orgulloso de esto, tal cual. Faltan todavía unos cuantos días para el remate, sin embargo, yo diría que esta hacienda ya está puesta, han hecho un interesante trabajo de recría, se nota, ¿no? Para que hagan este hueso, justamente esta estructura, esta pata, diría yo, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un trabajo de selección, trabajo tanto de selección de las madres y de trabajo de selección de los padres. Este plantel está básicamente en un 70, 75% es todo de servicio de inseminación y un repaso de toros, después de toros pedrigues elegidos también, comprados en otras cabañas, ¿no es cierto? ¿La fuerte presencia de las lilas acá? Sí, en su comienzo estuvo trabajando también con toros de las liras, inclusive hay un toro acá, hijo de etiqueta negra, que es de la lila. Pero después hay Network, Density, bueno, un poco lo que mencionó Alejandro hace un rato. Quebrantador, el colorado, toros que han trabajado este año en Palermo, en el 2013, y que han andado bien en la pista, ¿no? Gustavo, vos te hiciste con la raza Jereford, allí en la Catalina, y desde ayer, desde esos campos tan fértiles y tan verdes, te viniste a trabajar aquí en el oeste, que es bastante seco. Sí, es un cambio bastante grande, pero particularmente me gusta, me gusta, me diría que más, me gusta la parte climatológica, me gusta mucho, el lugar es muy bonito, sí, es otro tipo de trabajo, no tenemos la alfalva que tenemos allá, obviamente, ni los verdeos, pero es muy sana la hacienda, a no haber tanta humedad, no hay tantos problemas de patas como se solía haber en otros lugares, de más humedad, ¿no es cierto?, y estamos tratando de hacer lo mismo, pero con esta raza acá, ¿no es cierto?, seleccionando y mejorando día a día la raza, ¿no? Amigos, en sucesivas ediciones de Palabra Rural vamos a darles más detalles sobre este primer remate de cabaña La Cleides, de la empresa Servif, reproductores Angus, nacidos y criados en el oeste argentino, y que se van a vender en el mismo establecimiento, en Fraga, provincia de San Luis, en el mes de octubre. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo Palabra Rural.